Yeah, wey, al Mario Heist, baby Órale Yeah, ra 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 Me quieren matar pero no me pueden ver Tengo una nueve por si quiere aparecer Me quieren matar pero no me puede ver Tengo una nueve por si quiere aparecer Me quieren matar pero no me pueden ver Tengo una nueve por si quiere aparecer Me quieren matar pero no me pueden ver Tengo una nueve por si quiere aparecer Dale clip, blow, dale clip, blow, dale pa 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 Yo sé que parece que mi vida fuera fácil Me besé en la disco gastándome ese dinero Pero eso no es nada comparado a lo que quiero Mi hija quiere crecer, mi madre quiere viajar Baby si para esta mierda es imposible no brillar Sé que me quieren matar pero no me pueden ver Si quieren aparecer van a desaparecer Niño tengo tanto brillo que los pueden ceguecer Estamos puchis, la nena huele entusiast Estamos puchis, la nena huele entusiast Estamos puchis, la nena huele entusiast Tranquila que te estoy yo como ese sushi Tanto claro, tú me dices, tanto claro Que lo que yo te, dale chapaka Jala si tú quieres jalar, si no jales na' Y si no jalas de tranquilo yo jalo pa' atrás Artista de barrio, con flow de sicario A tu puta la conozco hasta los ovarios En Medellín me dicen revolucionario Al Mario Haze punto será el millonario Me quieren matar pero no me pueden ver Tengo una nueve por si quiere aparecer Me quieren matar pero no me pueden ver Tengo una nueve por si quiere aparecer Me quieren matar pero no me pueden ver No Tengo una nueve por si quiere aparecer Me quieren matar pero no me pueden ver Tengo una nueve por si quiere aparecer Dale clip blow, dale clip blow, dale pa' Dale clip blow, dale clip blow, dale pa' Dale clip, plá, dale clip, plá, dale pa Este es Belén Ciaga Al Mario Hayes Alba, el del boceteo Del cero En el meneo Ciaga